nuestro invitado, Daniel Ortiz, bienvenido. Gracias, gracias, gracias por la invitación y aquí estamos al 100. Qué bueno que llegaste porque nos decías que andabas en Culiacana, pero no, casi no llegaste. No hombre, casi no llegamos, ya me andaba a la productora, pues casi me quería ahorcar. No, aquí te tratamos con mucho cariño. Yo sé que sí, siempre. Gracias, gracias por eso, por el apoyo, gracias. Muchas gracias, quitamos al 100 para ustedes, para toda la gente. Oye, ya preparándote para el lanzamiento del nuevo disco que es en abril, ¿no? Si Dios quiere, el 9 de abril, en el rol de Pico Rivera, vamos al lanzamiento. ¿Qué es lo que estás promocionando? Vamos a promocionar una canción que se llama De Nada Me Quejo, es una canción para toda la gente que le gusta You Know, You Know, sí. Entendido, pero de verdad de nada te quejas. No, pues ¿para qué? Si te quejas de todo modo, ¿qué ganas? Mentira, ahí venía quejándose en la mañana en el tráfico, ¿no? Ah, bueno, eso sí, pero pues igual ya llegamos, ¿no? ¿Qué es lo importante? Eso sí, de estarse pero sin sueños. Desvelado, pero aquí no. Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.